...coordinador de proyectos, iniciativas productivas y él nos va a hablar acerca de su agenda de trabajo. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Pues esta semana tenemos un evento muy importante, así como el que realizamos aquí en San Marco Cotepec, que fue la inauguración del proyecto incentivo a la producción hortícola, o comúnmente llamado Feria del Agricultor. Entonces, este viernes, fin de semana, vamos a estar inaugurando una Feria del Agricultor en San Francisco del Valle, contigo a las oficinas del PDA, San Francisco del Valle. Entonces, estamos coordinando con AESMO y con Visión Mundial y la Municipalidad de San Francisco, y queremos hacer un llamado a toda la población de la zona, que nos puede ver, que nos acompañen ahí en la inauguración y que vayan a comprar los productos que los productores tienen en ofertas ahí, y pues que apoyemos los procesos de desarrollo que estamos emprendiendo en el municipio. ¿A qué hora va a ser la inauguración? Pues va a ser a las... se tiene pensado que va a ser a las 2 de la tarde, entonces están cordialmente invitados y que nos encantaría que nos pudieran cubrir el evento, pues como TV San Marcos.